Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro capítulo de Desarrollemos Tiles por las Pantallas de Agricultura TV. Bueno, el canal 132 de nuestro querido operador Zapping TV. Bueno, como todos los martes a las 22 horas, les traemos capsulitas, tres módulos donde conversamos con emprendedores y historias bien interesantes de desarrollo de empresas, de inversiones, de educación, en fin. Y en este capítulo de hoy viene súper, súper, súper entretenido porque vamos a estar en el primer bloque conversando de inversión inmobiliaria y no tan solo en Chile, sino que también en Florida, que es muy interesante para los chilenos. En el segundo bloque y tercer bloque ya nos vamos a cambiar a energía renovable, así que va a estar muy entretenido el capítulo de hoy. Y en este bloque inicial, como ya adelantamos, vamos a conversar sobre soluciones de inversión inmobiliaria, pero no tan solo en Chile, sino en un destino muy interesante, que ya de bastante interés de chilenos, que es Florida. Florida, un estado de Estados Unidos donde también la barrera idiomática es más flexible para quienes no manejan inglés, porque habla bastante español. Es un estado con 20 millones de habitantes, 21 para ser exactos. De hecho, es muy parecido al tamaño de Chile. Imagínate, es gigante, Florida. Entonces ha sido bien interesante para distintos niveles de personas, con más recursos, menos recursos, etc., dirigir inversión en Florida desde Chile. Y para eso, vamos a conversar con un invitado, pero de lujo, que es el CEO de OUNI. OUNI es una plataforma, una startup que se dedica a la administración de bienes raíces, como dicen ellos, a la administración inteligente de bienes raíces para administrar en fácil las inversiones. De hecho, tienen una guía de educación financiera para chilenos en la zona de Florida, que vamos a comentar de eso también. Y bueno, que nadie más, nadie mejor que Alan First, el CEO de OUNI, para contarnos esto. ¿Cómo estás, Alan? Bien, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Gracias a ti por venir y contarnos a todos estos temas tan interesantes, porque, claro, la inversión, bueno, ¿para qué tapar el sol con un dedo? O sea, en momentos de inestabilidad política, todas las personas, ya sea en distintos tamaños de patrimonio, por ejemplo, empiezan a ver dónde meter sus luquitas, ya sean muchas o pocas. Y Florida se ha posicionado como un destino bien interesante de inversión. Y bueno, cuéntanos un poco, porque entiendo que OUNI nace primero en Chile y después se extiende también hacia Florida para ayudar a administrar la inversión inmobiliaria y hacerlo fácil en este camino de búsqueda de asegurar el patrimonio de todas las personas. Cuéntanos un poco. Así es. Bueno, básicamente nosotros partimos hace 10 años, tanto en la Florida como en Chile, haciendo desarrollo inmobiliario tradicional. Construí departamentos, los compraba personas para arrendar y era ese negocio. Y empezamos a ver que a partir de 2019 había mucho interés de chilenos por invertir en un país que no fuera Chile, que eso antes era, que eso es muy extraño, que era algo que no se daba, que a los chilenos les gustaba invertir en Chile. Si yo tenía lucas extra, compraba un departamento en el centro o en alguna zona periférica de Santiago, un terreno en el sur, pero todo dentro de Chile. Y a partir del 2019 se empieza a dar cuenta la gente en Chile que es bueno diversificar. Que eso es una cosa básica, que es bueno si yo gano en pesos, yo vivo en Chile, tener plata en dólares, en otras economías. Por si cualquier cosa pasa con el peso, con el país, yo tengo por lo menos algo resguardado contra eso. Claro, cambió también la condición crediticia. O sea, por ejemplo, las políticas de riesgo cambiaron y estaba más difícil, bueno, junto con inflación, más difícil también postular a crédito hipotecario. Entonces también eso bajó la venta, dificultó la compra, mejor dicho, de propiedad en Chile. Yo soy boliviano, yo vivo en Chile ya 15 años, el acento no lo he perdido, y cuando yo llegué el dólar estaba a 500 y a mí me tocó ver el dólar a 1.100 prácticamente que llegó el año pasado. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de dólares, yo perdí la mitad de mi plata. Entre 500 y 1.000 mi plata se fue a la mitad. Si yo tengo algo diversificado, parte de mi plata se verá a la mitad, pero parte va a estar resguardada y más bien va a duplicarse en valor y ahí voy como nivelando. Entonces, la idea un poco es como siempre buscar la disciplina y la diversificación, y es un poco lo que queremos hacer con ONI a través de todos los productos que tenemos, ya sea departamentos, fondos de inversión o terrenos para inversión. Fantástico. Entonces, consideras, como estabas mencionando ahora, que invertir en dólares asegura el patrimonio, sin duda. Y en ese sentido, ¿qué requisitos legales tiene alguien que quiera invertir en Chile? Mira, por ejemplo, porque el mundo de las parcelas rurales argentinas tiene un boom. O sea, hay mucha gente invirtiendo en terrenos, pero también en Florida se puede. En comprar terrenos quizás no de 5.000 metros cuadrados, pero hay de 2.000 o de 1.500. Pero hay una oferta diversa. Hay zonas bonitas, Orlando, cercana a Miami. Exacto. Lindas zonas. ¿Qué requisitos? Entonces, parte de por qué la Florida es tan interesante, es porque ellos son muy, lo que llaman, amigables a los negocios. Son pro-business. Quieren que la gente venga, quieren que la gente invierta. Entonces, los requisitos que te ponen, las trabas burocráticas, los papeleos, son muy simples. Nosotros en ONI tenemos todo en una plataforma digital. Entonces, todo se puede hacer desde Chile, de manera muy rápida y práctica. Y el único requisito legal que yo tengo que tener es básicamente un pasaporte. Un pasaporte válido, chileno, colombiano, argentino, de donde sea. Hay ciertos países que tienen requisitos, como, no sé, Irak, no sé, como que tienen cosas, pero requisitos legales adicionales. Pero cualquier pasaporte latinoamericano válido sirve como único requisito. Y de ahí el trámite es un trámite que nosotros acompañamos de principio a fin y se hace digitalmente. Entonces, es muy simple para comprar un terreno, por ejemplo, en Estados Unidos, en Florida. Mira que bien, entonces, pero es lo mismo comprar un terreno, un departamento, una casa, porque hay oferta bien variada. Sí, mira, para comprar una casa o un departamento, yo estoy incurriendo en lo que sea un pasivo, ¿no? Que es algo que podría eventualmente costarme plata. Si yo compro un departamento y no lo logro arrendar por algún motivo, tengo que pagar un gasto común, una mantención que tiene que ser de mi bolsillo cada mes. Y para eso se aconseja crear una empresa americana que se llama una LLC, que es algo que nosotros también hacemos, pero sí es un poco más complicado, donde se crea una LLC y un número de ID que sea como un root. La empresa tiene su root y se tiene que hacer contabilidad una vez al año. Claro, con el EYM, que es el número que viene a ser como el root. Exacto, viene a ser como el root de la empresa, exacto. No es tampoco tan complicado, si nosotros como llegamos a los terrenos, nosotros hace dos años como que partimos básicamente con esta idea, buscando una solución que se acomode de la manera más simple. Entonces yo si compro un terreno, yo no tengo que hacer una LLC, no tengo que hacer contabilidad, es muy simple. Qué bueno, o sea, bueno, como requisito hay que hacerlo para poder administrar bien la prioridad, pero ustedes lo simplifican para que el inversionista... Lo simplificamos, claro. Y en el fondo, el único impuesto que hay es el que paga la propiedad con la contribución aquí, y que eso da lo mismo si es una empresa, da lo mismo si es el dueño porque lo paga el inmueble. Claro. Y mira qué interesante porque finalmente la inversión se simplifica bastante. Muchísimo. O sea, uno elige la propiedad, puede viajar, o también no puede viajar, lo puede hacer a distancia. Nosotros, la mitad de las personas que lo compran, nunca han ido a ver el terreno, nunca... No viajan. Sí. Y de la mitad que sí lo compran, la mayoría va después de que lo ha comprado, va a conocer el terreno que compró, y nos mandan fotos, etc. Qué bien. Mira, ¿y cuánto dinero se puede invertir? Y más o menos los precios, porque bueno, hay propiedades, no sé, departamentos de 2 millones, 3 millones de dólares, pero hay terrenos también mucho más baratos. Claro, nosotros ofrecemos terrenos a partir de los 15 millones de pesos aproximadamente, 15, 18 millones de pesos. ¿Y que la superficie de cuánto es? Nosotros nos enfocamos mucho en que sea un producto líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Que yo lo puedo vender fácil. Entonces, si yo tengo un terreno muy grande, de una forma irregular así, quizás vale, quizás sube el precio, pero el día de mañana que yo lo quiera vender así rápido, no voy a poder. Entonces, todos nuestros terrenos son de formas regulares y son entre 1.000 y 1.500 metros, que es lo ideal para construir una casa unifamiliar. Ah, pero te cabe una casa grande como un patio. Sí, una casa de 250 metros. Sí, sin problema. Perfecta y que es muy fácil de vender. Entonces, el día que yo quiero venderla, yo la pongo al mercado y se venden ese mes. Claro. Verso un terreno que te les puse un poquito más particular, que puede tomar varios meses, y la idea es que sea un instrumento líquido también, que yo pueda invertirlo y sacar la plata cuando quiera. Usted asesora también al inversionista en esta futura reventa. Así es. Que sea un activo atractivo. Para nosotros es importante que no se sientan amarrados con nosotros. Ustedes, una vez que tienen terreno, pueden venderlo por su cuenta, con otro corredor, o con la corredora interna que nosotros tenemos en la UNI. Fantástico. Mira, y la inversión en Miami, usted, me imagino que ya van teniendo la, con los compradores de ustedes, también van teniendo una visibilidad de cuánto, los volúmenes de inversión de chilenos en esa zona. ¿Cómo han trazado este monto? ¿Cómo es el nivel de inversión? Nosotros lo que vimos fue un boom muy fuerte. El 2020, 2021, por temas, yo creo, mayormente como políticos, la gente estaba como muy incierta sobre qué iba a pasar con Chile. Después como que se estabilizó, pero no es que ha bajado eso. O sea, eso se ha estabilizado y es un poco lo que hablamos antes. Yo creo que, por ejemplo, alguien en Argentina está acostumbrado a que yo voy a ganar algo de plata y la voy a dejar en dólares, la voy a sacar del país. Por supuesto que voy a dejar parte dentro, voy a invertir en mi país, todo, pero también algo voy a sacar. Y esa mentalidad como que un poco se ha quedado. Y en el fondo es buena porque uno siempre, incluso digamos los mismos americanos que viven en la economía más estable del mundo, a veces buscan diversificar en yenes. Entonces, siempre diversificar es bueno. Y creo que en Chile un poco ese concepto ya ha entrado como para quedarse. Sí, claro. Y viendo las cifras, por ejemplo, el Depósito Central de Valores que está... Cifras de educación financiera, por ejemplo, por eso es tan importante que ustedes la ayuden a los inversionistas. Según CADEM, un 42% de los inversionistas chilenos, o de los chilenos en realidad, tiene un bajo nivel de conocimiento financiero, que lo reconoce, que dice que sabe poco. Un 37% intermedio y un 21% alto. O sea, bastante poco. Nosotros en la página web, www.cl, tenemos una sesión que se llama Aprende. Que es básicamente donde uno va y solamente como es información, respuesta a las dudas. Porque muchas de las barreras para invertir son como desconocimientos, miedos, que son entendibles. Porque claro, yo es la primera vez que estoy invirtiendo afuera. Tal vez hay muchas cosas que no sé. Entonces, nuestra idea es que la gente como que conozca, se entere, resuelva sus dudas y se anime a diversificar. Claro, absolutamente. Da una orientación importante. Debe haber muchas personas, de hecho, bueno, a mí también me pasa. Uno siempre está mirando oportunidades de inversión en terreno, en distintas cosas. Entonces, es interesante tener un punto de referencia. Y viendo acá también otras cifras, por ejemplo, voy a ir comentando el contexto. Mira, o sea, se está invirtiendo bastante en Florida, pero Chile también es uno de los países más bajos respecto, por ejemplo, a Argentina, un 16% de la inversión que llega a Florida en este tipo de inversión inmobiliaria. Es de Argentina, un 13% Colombia, Perú y Canadá andan por el 8% y Chile y México con Brasil andan en torno al 6%. Pero eso, ustedes han notado que ha ido subiendo. Ha ido subiendo mucho. Bueno, hay dos factores ahí, un poco lo que conversamos. Chile es un país chico en términos de población. Argentina es 5 o 6 veces la población de Chile. Colombia igual es un país mucho más grande en términos de habitantes. El tamaño de la economía. Y también que hay una cultura, ¿no? Los argentinos llevan como invirtiendo en Florida 30 años. En cambio, en Chile es un fenómeno un poco más reciente, ¿no? Entonces, también hay como mucho campo o terreno por como catch up, como dicen los gringos, por alcanzar, digamos. Porque, claro, son países que han estado diversificando y generando una presencia en esos estados hace muchos años atrás. Mira, y viendo también, sí, sin duda, y viendo también que quizás ahora está despertando, bueno, por temas políticos, temas de inestabilidad política, pero ahora está pasando eso, ¿eh? Pero, claro, que el chileno amplió un poco más la mirada, el radar. Y no es tan caro, fíjate. A mí me parece que, por ejemplo, ya si una parcela o un terreno de unos 1.500 metros está en torno a los 15 millones de pesos, entre 1.000, 1.500 metros cuadrados, en torno a los 15 millones de pesos desde, también es más o menos similar el precio a las parcelas rurales que están aquí en Chile también. Sí, con una gran diferencia, que los terrenos que nosotros tenemos son 100% urbanizados, con luz, agua, pasa el autobús escolar, ya tienes vecinos. O sea, hay barrios. Hay barrios. Claro, estás a una hora y media de Disney, o sea, versus un terreno aquí, que yo personalmente con un amigo compramos un terreno en Chiloé, que vale similar a lo que tú dices, y está bueno, está muy bonito todo, pero por ahora solo tiene acceso fluvial, entonces tengo que subir un bote para... En cambio, hoy estoy en la carretera, puedo estar en un Disney, puedo estar en un Walmart, puedo estar donde estén 10 minutos. Es diferente, es diferente. Y, claro, como a veces uno se dice... Se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tanta variación de precio? Claro, pero eso sí es interesante, porque tener una casa rica, con un rico terreno en una zona linda de Florida, está mal al alcance de lo que uno pensaría, porque un terreno de 15 millones de pesos y después construir la casa como uno quiera, e incluso puede ir haciendo inversión de a poco, así que está mal al alcance de lo que uno piensa. Sí, nosotros, mira, tenemos una persona que compró con nosotros hace muchos años, dos, tres años, construyó una casa, la fue a visitar, durante el día fue en la mañana desde Miami, y volvió y en la noche fue a ver el partido de Messi. Sí. Entonces, estás a una hora y media de poder ver a Messi jugar en Miami. Realmente es como, estás muy en el centro de todo, ¿no? No es una cuestión así como que un viaje. Entonces, tanto la conectividad como la ubicación es bastante buena, y especialmente considerando el precio que uno está pagando. Sí, sin duda. Qué interesante. Bueno, dejamos a todos los amigos invitados a entrar a la página de OWNI, O-W-N-I, como owner, pero owni.cl. Sí, O-W-N-Y. Claro, O-W-N-Y, claro. O-W-N-Y, sí, muy importante. Oye, mira, te quiero hacer un regalo, que es nuestra chapita acá, que es nuestro símbolo del programa. Ah, buenísimo, muchas gracias. Que nos recuerda nuestro compromiso permanente. Bueno, y como este programa sale emitido también en septiembre, con los colores de chico. Ah, muy bien, muy bien, dos. Es un símbolo que nos recuerda también nuestro compromiso con el desarrollo de la región. Y mira, y para despedirnos, porque bueno, se pasa volando el tiempo, siempre nos gusta terminar con una pregunta. Si tú tuvieras un botón o tomar una decisión o hacer una iniciativa para desarrollar Chile y la región, ¿qué harías? Yo creo que mucho lo que conversamos falta como educación financiera, ¿no? Y creo que lastimosamente hay como, a veces como que la gente que más habla no es necesariamente la que más sabe, ¿no? Entonces, hay mucho impulso de gente en TikTok, en Instagram, tratando de educación financiera, porque a veces están tratando de venderte cursos de educación financiera. Entonces, como que algo más generalizado, más estándar, creo que es importante. Y falta, no solo en Chile, en muchos países, pero sí creo que Chile, que es un país que se ha desarrollado mucho dentro de Latinoamérica, sería muy bienvenido más educación financiera. Sí, sobre todo en etapa temprana, a nivel escolar, porque los niños, además, que son una esponja, que absorben tan fácil todo. Exacto. Todo genial. Pero un agrado tenerte hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la chapista. No, es genial. Y, por favor, ven a contarnos siempre las novedades de OVNI cuando guste estos espacios. Súper, muchísimas gracias. Genial. Bueno, qué interesante esta conversación, de verdad. Muy interesante, sobre todo la orientación para invertir en Florida, que cada vez más le interesa a los chilenos, y no tan solo a los chilenos, sino a toda la región latinoamericana. Así que, bueno, amigos, nosotros vamos a una pausa muy cortita, un minutito, y volvemos con el siguiente bloque. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos, y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl Hola, amigos, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Desarrollemos Chile este martes. Bueno, viendo por las pantallas de Agricultura TV, y también para los amigos, bueno, un saludo a los que nos están viendo en el canal 182 de nuestro querido amigo operador Zapping TV. Y en este segundo bloque, como adelantamos hace un ratito, vamos a conversar un tema súper, súper, súper interesante, orientado a energía renovable. Ustedes saben que la energía es algo que está muy en boca de todos. Hay algunos que la entienden más, otros menos, pero todo el mundo la quiere entender y ya todos conocemos los beneficios que tiene la energía renovable. Y en este caso vamos a hablar de la autogeneración de energía y orientado a el segmento residencial, para que ustedes, por ejemplo, si está pensando o lo ha evaluado, poner paneles solares en su casa, o los comercios pequeños, industrias pequeñas, que pueden también aprovechar, sobre todo, sus techos, que son superficie que está subutilizada, para poder generar un beneficio financiero y también ambiental, generando energía limpia. Y para eso, bueno, nos visitan los amigos de la empresa Flux Solar, una empresa que partió hace varios años en el mercado de instalación de paneles solares en los techos de industrias, de comercios, de residencias, condominios, etc. Y, bueno, nos visitan dos personas de Flux Solar, Cristian Drop, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Y David Reu, mucho gusto saludarte también. Bueno, socio fundador de Flux Solar, ¿hace cuánto ya? Cumplimos hace muy poco dos años, de hecho, sí. Claro, empezaron con todo. Sí, vine a Chile para quedarme seis meses, y son cartosos en total, dos años con la empresa, entonces... ¿Y tu nacionalidad, cuál es? Alemán. ¿Alemán? ¿Y te viniste a qué era Chile? Hacia la práctica en la universidad, y hoy día casado, empresa, todo. Ah, qué bien. Mira, yo conozco varias alemanes que se quedaron en Chile. Sí, parece que es una cosa bastante común entre los europeos, sí. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, y mira, para entrar en materia, acá siempre nos gusta hablar mucho de energía, porque también es un desafío que han tomado los países, el Acuerdo de París, etc. Entonces, desde alto nivel hasta el bajo nivel nos pega a todos. Y empresas como las soluciones que tienen ustedes en Flux Solar van directamente a generar un beneficio financiero para el hogar y para la industria, comercio, etc. Sobre todo, cercana a la ley Net Billing, pero eso me gustaría conversarlo después. El beneficio financiero que ven ustedes, porque hay un... O sea, está hablando de un alce tarifa, ¿cierto? Sí. Pero un alce tarifa, en realidad, los precios de energía siempre están fluctuando por muchas variables, pero independiente sea la situación, siempre la autogeneración genera beneficios financieros. Me gustaría partir contigo, David. Cuéntanos un poco los paneles, como para decirlo en buen chileno, los paneles solares en el techo. ¿En qué nos benefician, ya sea en un comercio pequeño, en una casa? O sea, hoy día, bueno, históricamente, claro, vienen obviamente de una generación limpia, para tener energía limpia, sin contarme de la zona. Y ahí siempre me gusta... Tú mencionaste, te preocupa que te doy la vuelta al largo, hablaste del cambio climático en México, es muy evidente. Pero también hay números súper claros que efectivamente afectan a cada uno de nosotros, que es, hoy día en Chile mueren 4.500 personas al año, a base de la contaminación que tenemos en las ciudades, que es, al final, causa del transporte sucio, generación eléctrica sucia. Claro, con enfermedad respiratoria. Sí, exactamente. A causa de contaminación por enfermedad respiratoria prematura. Increíble. Es un tema, yo creo que no hay que dejarlo a un lado cuando hablamos de dinero también, ¿no? Claro. Ahora, además, hoy día, efectivamente, la energía solar, la forma más económica y más conveniente para generar electricidad a gran escala, mediana escala y también pequeña escala que es justo entre la casa, que tú me preguntas. Y es evidente que hoy día hay diversos sistemas, o sea, que tú compras, o sea, que tú lo finanzas a largo plazo y el resultado son ahorros mensuales. Y generalmente, tu ahorro es mayor a lo que tú tienes que gastar, digamos, en el financiamiento de tu planta solar. Claro. Entonces, tienes tu generación en tu casa, ahorras dinero y, además, fijas un poco el precio a lo largo, ¿no? Entonces, ya no estás expuesto a lo que vemos hoy día, a esas alzas muy relevantes que se enfrenta la persona y también la empresa. Claro. En ese sentido, las ventajas, bueno, son medioambientales, como dices tú, que es crudo el número, ¿ah? 4.000 personas muertas al año por enfermedad respiratoria. O sea, es bastante impactante. Sí. Y, bueno, y también esto tiene un beneficio financiero. Da gusto contribuir al medioambiente ahorrando. Es la mezcla perfecta hoy día, claro. Hacer algo bueno para el planeta y, además, ahorrar dinero. Claro, sin duda. Y en esa línea hay una normativa que, Cristian, hay una normativa que encierra este tipo de soluciones, la aborda, la forma, que es la ley net billing. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste la ley net billing? Por supuesto. La ley de net billing, al final, lo que hace es que permite que la energía que yo genero en mi casa, pero que no consumo, la inyecte de vuelta al sistema. Y me la compran entre un 60% y un 70% del costo de la energía que yo estaría comprando si no tuviera los paneles solares. Esto es lo que hace el final. Es que en una casa es difícil, cuando tú tienes un panel solar o tienes un sistema, una planta solar, que ocupes siempre toda la energía que está produciendo la planta. Entonces, esa energía que sobra se inyecta y genera una bolsa a tu favor en la cuenta de electricidad que después, cuando tú consumes energía de la red, por ejemplo, en la noche, la vas descontando de ahí. Entonces, nosotros tenemos muchos casos donde en el verano, entre noviembre y marzo, que tenemos más horas de radiación solar y menos cielos nublados, entonces la generación se maximiza. Tú generas este delta positivo que lo puedes ir ocupando los meses después en la cuenta de la luz, cuando ya se empiezan a cortar los días o anularse los días que no generas tanto y que requieres comprar más energía en la red. Qué fantástico. Entonces, es una ley que va, bueno, generó la normativa para poder ir midiendo. Si uno es capaz de generar energía, lo que está inyectando a la red lo va registrando y también, versus lo que uno va retirando a la red, se hace un neteo financiero. O sea, es posible que uno inyecte más de lo que consuma. Claro. Y ahí tienes un saldo a favor. Tienes un saldo a favor y después, cuando consumes de la red, se va restando ese saldo hasta que eso llega a cero y empiezas a vagar de vuelta. Fantástico. O sea, bueno, eso va a depender un poco de la superficie que esté disponible para ver la cantidad. De la superficie y también del momento del año, porque la generación solar tiene una curva donde cuando los días son más largos y menos nublados, generó más, que es el verano, primavera, verano, principios del otoño, y después fines del otoño, invierno, principios de la primavera, como ahora septiembre, que ha estado más nublado o lloviendo, no generó tanto. Entonces, cuando maximizo la generación, inyecto de vuelta y tengo el saldo positivo para que cuando está más nublado y tenga que consumir de la red, lo descuento de ahí. Perfecto. Entonces, el balance del netbilling es anual. O sea, o va mes a mes y se va generando un acumulado. Es mes a mes y se va generando el acumulado. Fantástico. Mira, qué interesante. Y un tema solamente porque cuando uno pregunta así, suena todo muy difícil, pero yo creo que es muy importante dejar claro para usuario final, no tienes que preocuparse de nada. O sea, hoy día en tu cuenta que te llega mensualmente al final, después abajo hay un pequeño cuadro donde dice descuento a causa del netbilling o algo así se llama. Y ahí estaré closado cuánto te descuentaron por tus inyecciones que tienes en la red y todo eso. Entonces, tú como persona no tienes que hacer mucho. La empresa, como este caso Flux Solar, por ejemplo, nosotros hacemos todo el proceso para ti y a ti te llega el resultado y nada más. O sea, no tienes que preocuparte del balance mensual, digamos, de tu energía solar. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, cualquier persona que nos esté viendo, los llama a ustedes. Flux Solar, los contacta a través de la página, los números, solicita un ejecutivo. Y a ustedes le ayudan a evaluar el potencial que tenga su techo. Dentro de nuestra misión como empresa, efectivamente, permitir el acceso para todos a la energía solar. Y eso incluye no simplemente esperar que la gente se informe, se van a ayudar. Entonces, si tú tienes un interés en el tema solar, entonces llámanos, escríbenos. Y la idea es que las empresas, no solamente nosotros, sino que en general la industria, toma esa responsabilidad, informa a la persona y lo lleva pasando por los distintos pasos sin que él tenga que saber mucho de la cosa. O sea, la gracia de aquí es que lo hacemos simple y para que el acceso sea rápido para la gente y así usar esos beneficios. Sí, y eso pasa muchas veces porque, claro, dentro de las conversaciones que uno tiene de energía, el común del conocimiento de todas las personas es, tengo un techo, un panel solar, se debe poder. Pero hay varias cosas más que evaluar, el tipo de instalación, las características. Sí, hay siempre ciertas barreras típicas, psicológicas que se generan porque no sé muy bien cómo funciona, entonces tengo miedo a tomar una mala decisión. Y todo eso lo resuelven ustedes. Esa es la idea. Llegan los expertos de ustedes y ayudan a que el comerciante, el empresario, los condominios, por ejemplo, también puedan tener una... Sí, también porque generalmente la gente se imagina que tú intervienes mucho en su electricidad en sí, pero realmente un sistema solar es algo absolutamente adicional. Entonces, no tiene un efecto negativo cuando tú eres una empresa, no afecta tu red interna ni nada y los procesos son netamente físicos. O sea, tu sistema solar al final empuja a la distribuidora hacia afuera simplemente porque tiene un poco más de fuerza, hablando así. Y es un balance que se hace completo. Tú realmente no haces nada. Tú lo único que vas a hacer, tomas tu celular en el día y vas a ver cuánto generaste, que es lo típico que tú haces después. No estás ahí feliz porque generas con tus amigos revisando cuánta energía solar estás generando. Claro. Sí, sin duda. Y en ese sentido también debe haber alguna valorización también de la instalación. Por ejemplo, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, el valor de una casa con paneles solares y otras sin paneles solares? ¿Hay una cierta valorización? Sí. Al final, como esto... Hay una inversión, pero la inversión al final te genera un ahorro y un ahorro en el mediano o largo plazo, la casa se valoriza. Entonces, tenerlo instalado cuando vas a vender la casa versus tener que instalarlo cuando la compras te genera un plus positivo para el que está comprando la casa. Entonces, estoy comprando algo que ya tiene la planta solar, donde ya se pagó al final la inversión y yo estoy comprando solo el ahorro. Y además lo meto en el crédito hipotecario, que es el financiamiento más barato que tenemos. Entonces, el match perfecto porque tengo el ahorro instalado, o sea, ya tengo la planta instalada, ya está generando el ahorro y además lo meto, lo pago ese delta con un hipotecario que es mucho más barato que pagarlo con un crédito consumo, financiarlo de alguna otra manera. Claro, mira qué interesante. Entonces, es súper interesante cuando ya viene la casa con la planta solar instalada. Claro, ustedes también asesoran a sus clientes y todas las personas interesadas en esto también en materia de financiamiento. Sí, nosotros tenemos distintas fuentes de financiamiento. Tenemos financiamiento con banco, con cooperativa, estamos ahí trabajando en una fuente de financiamiento propio. Entonces, tenemos soluciones para los que quieran construir las plantas con nosotros, evaluar el tipo de financiamiento que más le conviene, dependiendo de lo que quiera realizar. Porque se genera un ahorro bien interesante. O sea, por ejemplo, para hablar en un número cerrado, estabas pagando 100 e instalas la planta, vas a pagar 50. Por ejemplo, puede ser menos, quizás un poco más, 50. Esos 50 de ahorro pueden ser destinados a ir pagando mesames amortizando la inversión de la planta. En general, va a ser un poco menos, si estás pagando, si tu ahorro es 50, con 40, puedes financiar la planta. Entonces, igual generas otro ahorro y te quedas con un tiempo de ahorro. Pagas el activo entre 5 o 8 años, dependiendo si tiene baterías o no del tamaño de la planta, y te quedas con el ahorro. Entonces, es súper interesante en la medida que tengamos una fuente de financiamiento atractiva también para poder pagarlo. Claro. Y si lo paga cash, bueno, ahí ya es mucho mejor. Al final... Claro, el retorno debe ser más rápido. Es más rápido, sí. Sí, eso va a depender... Bueno, es que es interesante ahora que... Bueno, es que lo hemos dicho en este programa que todo el desafío ambiental de sacar las centrales a carbón, cosas que... Ahí son las de sacrificio y las centrales a carbón contaminan. A veces que quizás puede ser un poco apresurado porque tenemos un problema ahora con energía en la noche que está un poco más cara. En el día la energía está más barata porque hay hartas plantas solares que se han instalado en el país, pero en la noche están saliendo fuentes de generación 24 horas porque todavía no hay mucho ingreso de almacenamiento de baterías. Las centrales a carbón están saliendo, algunas centrales de hidro no estaban siendo utilizadas para generar, para priorizar esa agua para el consumo humano. Entonces, claro, si uno tiene, por ejemplo, consume energía en el horario noche y si, por ejemplo, se sacan estos frenos financieros al precio, claro, y se dispara un poquito el precio en la noche, uno con estas plantas solares generando en el día puede amortizar esa subida de precio en la noche. Se pueden hacer dos cosas porque... Tres cosas. La primera es que amortizas el precio con la generación que tienes en el día. En segundo lugar, si tienes una batería, tú puedes almacenar parte de la energía que te sobra en vez de inyectarla al sistema, la almacenas y tú la ocupas en esos momentos. Y además, hay sistemas de gestión inteligente que Ampere es uno de los sistemas que nosotros tenemos que es parte del ecosistema COPEC que lo que hace es que te ayuda a tener una gestión inteligente del consumo de la energía de la batería. Entonces, la batería se carga con luz solar o en los momentos donde la energía es más barata dependiendo de los parámetros que tú fijes y después ocupa la energía almacenada en la batería en los momentos donde es más cara. Entonces, teniendo estas tres cosas los paneles solares, batería y un sistema de gestión inteligente de la energía, puedes maximizar el ahorro y minimizar el consumo de la energía de la red o consumirlo cuando es más barata. Entonces, eso también dependiendo del tipo de tarifa que tú tengas lo puedes aprovechar sin duda para bajar tu cuenta de la red y el impacto en el sistema en general que tienes del consumo de la red de distribución. Claro. Miguel, tú mencionaste ahí un tema que hoy día está hablándose mucho el tema de la energía solar y quizás estamos apurrando muchas de las cosas, pero hay otro problema de fondo atrás de todo eso porque tecnológicamente todo eso se puede hacer. O sea, hay muchos estudios que demuestran para Chile de que en 2025, 2030 podríamos estar 100% funcionando con energía y no va a hablar netamente una voluntad de tomar decisión en la inversión y todo. Lo que pasa hoy día es que estamos operando una red eléctrica que tiene una ley que no consideraba que exista algo como la energía solar en tu casa y vemos también a nivel de distribución cuando hablamos de tarifas tú no puedes elegir. O sea, cuando lo comparamos siempre con la reforma de la multicaria en la telefonía antes de que tenías varias empresas de telefonía móvil nadie se imaginaba que podía ser distinto pero en la energía eléctrica debería ser así. O sea, la compra de energía eléctrica va a mi casa puede perfectamente ser un mercado competitivo donde me ofrecen distintos servicios donde yo elijo también con quién quiero comprar y donde pago distinto el monto según la hora que consumo. Y eso, si a mí la energía me cuesta mucho más barato en el día automáticamente las empresas y la gente se van a adaptar a eso. Entonces, pero hoy día no puedes. Entonces, ahí también tenemos un pendiente ahí de mejorar a nivel ley eléctrica reformas para permitir que la gente con su demanda puedan reaccionar a eso y para usar específicamente los beneficios de la energía solar. Y como último punto, diferenciar lo que son las plantas de utility a gran escala y lo que es la generación distribuida en tu casa en tu empresa que es muy distinto porque es energía que se genera donde se consuma en el lugar mismo donde la mayoría de la energía la consumes ahí y solo lo que sobra lo vas repartiendo en la red. Y eso obviamente es mucho más eficiente evita líneas de transmisión caras y muy largas y evita también esa congestión que tenemos hoy día con mucha planta en el norte. Claro, exactamente. Es muy importante lo que mencionas tú, David porque siempre en este programa mencionamos que la normativa va mucho más atrás del avance de los privados. Todos los países en todos los lados. La normativa es que se apuren también los legisladores. Es normal. Es normal, claro. Lamentablemente es normal. Pero, por ejemplo, si uno lo mira de la siguiente magnitud yo creo que ustedes deben tener este número más afinado. La cantidad de techos subutilizados, por ejemplo, en una metrópoli como Santiago. Es impresionante. La cantidad de hectáreas. ¿Tú sumas todos los techos? Lo calculamos y la tasa de penetración en Santiago en la región metropolitana de hogares con plantas solares es del 1%. 1%. Cercano al 1%. O sea, solamente en estos momentos los techos que se podrían utilizar hay un 1% utilizado. Exactamente. Imagínate. Entonces, la autogeneración es algo que sin duda va a empezar a entrar con fuerza y en ejemplos como Alemania donde hoy día ya están poniendo paneles solares en los balcones de los edificios porque todos estamos viendo hacia la generación a la autogeneración del mismo hogar y nosotros tenemos todo el mundo por recorrer en ese sentido. Claro. Sí, lo que pasa efectivamente en Chile nosotros salimos muchas veces también en prensa internacional como los campeones de la energía solar pero donde estamos muy al debe es justamente esa generación de menor escala que es uno de los principales beneficios de la energía solar es generar en la casa en la empresa y todo y también hay un como nosotros tenemos el salario de Atacama donde está la mayor razona a nivel mundial todos hablan de eso pero mencionaste Alemania Alemania hace mucho tiempo tenía el mayor producente de energía solar tiene la razón de Chiloé Chile es una maravilla donde sea que estés es una maravilla a nivel de radiación y funciona muy bien y permite esos beneficios en todos lados. Claro, y un detalle muy importante porque se habla también de la falta de líneas de transmisión grandes para traer la energía del norte a las ciudades grandes por ejemplo Concepción, Santiago, Valparaíso, etcétera pero se puede generar en los mismos textos también toda esa lógica de generar aquí y va por allá consumido aquí estás tratando de tomar una tecnología de última o de punta digamos y meterla en una ley en una operación de algo que viene en los años 60 y ahí quizás solo hay un comentario para complementar porque en general la autogeneración uno la ve como la del mismo hogar de una persona pero esto se puede lograr generando comunidades energéticas donde un condominio genere su energía la almacene después la distribuya y después cuando eso se acabe entro a comprarla a la red incluso así si te configuras si el condominio es lo suficientemente grande puede ser un cliente libre y elegir a quién le compra entonces en la medida que nosotros estamos desarrollando esa tecnología con Amper que es la empresa hermana del grupo COPEC que está en España para poder hacer esa gestión de comunidades energéticas donde todos generan eso se almacena son un cliente libre y eligen a quién le compran entonces es una vuelta al sistema porque al final es una autogeneración pero a mayor escala que permite hacer una optimización del consumo de energía mucho más interesante que si las personas una a una están generando claro bueno ahí saluda a Emohac que es la empresa hermana de ustedes la comercializadora un lindo competidor también fraterno competidor de Energias muy interesante el mercado de cliente libre y cómo se vincula con la autogeneración de hecho muy interesante que los contratos de cliente libre ahora estén incentivando también la autogeneración para poder aprovechar al fin al fin para poder claro ayudar a todo bueno el segmento residencial comercial industrias pequeñas que puedan tomar esta iniciativa oigan amigos les tengo un regalo mira tengo una chapita para ti desarrollemos Chile es nuestro símbolo para recordarnos bueno y esta chapita viene con los colores patrias a ti que elegiste también quedarte en Chile te lo agradezco es nuestro un pequeño símbolo para recordarnos también con el trabajo que hacemos día a día para desarrollar el país mire y ahora para ir cerrando les tenía una pregunta a cada uno si tuvieran si pudieran hacer una incentivar un tema una cosa tener un botón por ejemplo que harían ustedes para desarrollar Chile comienzo contigo para desarrollar Chile claro una muy buena pregunta puede ser muy amplia y quedándome con el tema de la energía yo creo y puede ser muy fome para muchas personas pero el tema de la ley eléctrica es base de todo tuvimos un proyecto de ley que había avanzado bastante que se dio atrapado en algún momento y no se retomó actualmente por el gobierno pero yo creo llevar la competencia al mercado de la comercialización de energía y permitir al usuario que pueda elegir que pueda tomar sus propias decisiones va a permitir que esto mejora muchísimo y ojalá que tengamos un poco más confianza en la tecnología en lo que Chile pueda hacer siempre nos gusta mucho hablar de hablar mal de cómo hacemos las cosas aquí pero si vemos por ejemplo la electromovilidad ha sido impresionante lo que es Chile a nivel de transporte público somos uno de los países más desarrollados de transporte público y eléctrico del mundo y nadie ha hecho eso entonces también llevar un poco más hablando de las cosas que sabemos hacer bien tener esa confianza y salir del carbón justamente antes de lo que estamos proyectando hoy día exactamente mire que buen mensaje nos gusta nosotros reconocer no hacemos las cosas no estamos bien hay que recordar tal cual yo en mi caso sería promover la industria la innovación y también a los emprendedores hoy día empresas como Flux Solar nacen de David como parte de un grupo de emprendedores que hicieron industria acá en Chile y que hoy día estamos liderando el desarrollo de la energía solar en pequeña, mediana y gran escala en el mercado pero como él hay muchas otras personas que no necesariamente son estos grandes unicornios que tenemos pero cientos de personas que proveen cientos de trabajo y que al final hacen que Chile siga creciendo y avanzando creo que eso también no hay que olvidarlo y no olvidar que no son solo las grandes empresas las que construyen este país sino que también la pequeña mediana empresa que hacen que al final todos nos desarrollamos y crezcamos creo que eso para mí es súper importante Incentivar el desarrollo de las startups que están creando y agilizando estas soluciones fantástico bueno muchas gracias por venir estimado Cristian David que grata visita para hablar estos temas y bueno recordarle a todos los amigos en casa fluxolar fluxolar.cl ¿cierto? Sí exactamente ¿Puedo hacerle un regalo a la gente que está mirando el programa? Por supuesto A todos los amigos que quieran instalar su planta solar con fluxolar durante este año hasta fines del 2023 y que mencionan que nos vieron en este programa Desarrollemos Chile van a tener su visita para la evaluación del programa de la planta solar gratis avisándoles a su usar de compra que vieron esto en Desarrollemos Chile Ya pero que fantástico que grata vamos a ir a tratar de ver a nuestros televidentes bueno no desaprovechen la oportunidad entren a fluxolar solicitan a un ejecutivo y analicen también todas las potencialidades de sus instalaciones sus techos ya sean galpones sus casas condominios edificios etc comuníquense con nuestros amigos de fluxolar que los van a atender súper bien así que bueno muchas gracias amigos por estar acá y a nosotros nos vamos a una pausa cortita un minuto y volvemos en Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura cercana y transparente nuestros clientes agrícolas manufacturas inmobiliarias centros comerciales centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros siempre con la mejor atención personalizada súmate con nosotros y recuerda Energy Asset es energía segura cercana y transparente encuéntranos en energyasset.cl bueno amigos ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y nuestro querido Zapping TV en el canal 182 y bueno como adelantamos los bloques anteriores estamos ahora con un tema que también es apasionante como conversamos en el bloque anterior de los proyectos de energía para techos principalmente por ejemplo para residencias condominios edificios industrias comercios pequeños en fin hay un el tamaño que viene de los proyectos de energía renovable podemos decir que claro que por un tamaño capaz tipo de instalación tipo de trámite es como el tipo de proyectos que viene después de la autogeneración y se llaman PMGD que es un PMGD es un pequeño medio de generación distribuida ahora lo vamos a explicar bien y resulta cuál es la gracia de este tipo de proyecto y por qué lo queremos tratar en este programa es porque han sido en gran parte los proyectos que permitieron el avance de Chile en la instalación de energía solar para generación en su matriz energética que ahora está llegando a un 30% más o menos de energía renovable entre eólico y solar otro 30% térmico que lamentablemente seguimos dependiendo de algunos combustibles fósiles y carbón también y otro 40% que es generación hídrica y estos pequeños medios de generación distribuida pueden ser de tecnología hidro una central de pasada pero gran parte de los PMGD fueron tecnología solar y para entender eso que nos tiene bastante contentos como país porque nos ha permitido avanzar en la instalación de generación renovable ya ha presentado también una oportunidad interesante para personas que tengan terreno por ejemplo de 5 hectáreas 6, 10, 10, hasta 20 hectáreas para poder hacer una planta solar que inyecta energía directamente a la red hacer un negocio rentable también rentabilizar su terreno por ejemplo en zonas que quizás ya no tienen mucha agua para agricultura por ejemplo ha sido una oportunidad interesante y para contarnos de esto de este segmento de proyectos muy interesantes tenemos yo tengo la suerte de conocerlo de antes es un crack un crack en desarrollo de proyectos un consultor con mucha experiencia que nos visita desde Feye Consultores Francisco Yáñez ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Miguel muchas gracias gracias por tus palabras contento de estar aquí contigo hoy día y poder conversar en este rato de lo que son los proyectos de energía un poco bueno enfocado en lo que tú estás planteando en los PMGD que son a pequeña escala pero son bien interesantes los proyectos Claro son proyectos que están causan bastante interés de hecho me imagino que tú en tu día a día te topas con mucha gente que quizás tuvo un terreno destinado a a trabajo agrícola por ejemplo y que ahora en realidad bueno la agricultura está pasando momentos complicados entonces quizás ese terreno lo pueden ocupar para generación solar entonces es interesante tocar estos temas para ir desmetificando y en ese sentido te tenía te quería quería partir con una pregunta ¿qué son los PMGD? porque uno está acostumbrado a las plantas solares gigantes en el norte por ejemplo Sí lo que pasa es que bueno esto fue una política pública que se empezó a implementar en el año 2005 como buscando lo que es la generación más cercana a los centros de consumo cerca a las ciudades claro entonces la palabra o sea PMG pequeño medio de generación distribuido la de distribuido es que está conectado a las redes de distribución básicamente el poste común y corriente el poste común y corriente no genera un impacto en porque son de baja tensión en ese sentido no hay un impacto que no son líneas de alta tensión con torres con todo el impacto que genera un proyecto más grande de análisis entonces uno se conecta a este poste puede ser un predio un campito puede ser uno conecta eso y se conecta a las redes de distribución entonces toda esa energía que se genera se va a las subestaciones de distribución que al final del día se aprovechan en las mismas redes entonces es energía por ejemplo en este caso la solar se empezó a implementar a partir del 2014 cuando ya los paneles solares fueron a la baja en el precio era rentable hacer estos proyectos y obviamente desde el 2015 en adelante empezaron el desarrollo de estos proyectos la construcción y hoy en día hay más de 300 350 proyectos que deberían construirse de aquí desde este año 2023 hasta el 2026 deberíamos ya tener 300 proyectos más en varias zonas distribuidas claro eso bueno hay una cifra que está dando vuelta que se tienen que construir ahora proyectos que ya están aprobados algo así como 4.500 megas más o menos que eso son plantas grandes pero también hay muchos PMGD hay muchos PMGD lo que pasa es que hubo un cambio reglamentario en su minuto un tema más legal pero este cambio fue a partir del 2020 en adelante bueno salió hace poquito y tenían que una cantidad de proyectos llegar a una fecha para poder en este caso optar a un un tipo de de tarifa que lo hacía bien obviamente más rentable y llegó todo eso hasta el que era el 8 de octubre del año pasado entonces tenían que declararse en construcción ante la Comisión Nacional de Energía obteniendo todos los permisos necesarios para ello entonces más o menos hay una planificación y estos deberían empezar a construirse ahora dentro de este tiempo muchos de ellos tienen que haber una serie de variables para que se empiecen a construir como reforzar las redes que es la mejora de la red de distribución la mejora de los cables de los postes claro y va mejorando al final del día también que es un beneficio para la comunidad porque te va generando también tener redes más robustas y mejor tensión por ejemplo y muchos de estos proyectos se hacen en zonas rurales entonces también hay una mejora sobre todo la calidad de servicio para la gente que está hoy bueno hay estadísticas de la interrupción de servicio que en las zonas rurales mucho mayor pero ya al tener un medio de generación que es una planta generadora que está inyectando energía la red debe estar siempre operativa entonces también va mejorando la calidad de servicio de la calidad de vida a las personas que están cercanos a esos proyectos claro también es interesante mencionar por ejemplo si los proyectos que se tienen que construir ahora solares son alrededor de 450 o sea bueno 4.500 megas eso 4.500 megas considerando que los tamaños de inversión andan más o menos por 800.000 dólares un megawatt solar ¿cierto? y para contar con la gente de la casa o sea un megawatt solar son dos hectáreas más o menos llenas de paneles para ir entendiendo un poco las magnitudes o sea si dos hectáreas de paneles son un mega 4.500 megas una cantidad de terreno impresionante o sea se ha analizado bastante bastante terreno y eso en inversión son vendrían a ser más o menos como cercano considerando que algunos tienen baterías como 4.500 millones de dólares el volumen de la inversión sí y de hecho también es bien interesante porque ocurre que en la que obviamente hay una fase estos proyectos contienen tres fases una fase de desarrollo que obtener todos los permisos necesarios que después vamos a conversar bien de ese tema porque el tema de permiso es un tema importante a mejorar está la construcción del proyecto en sí que demora aproximadamente seis meses y después viene la fase de operación y la fase de operación es por un periodo entre 30 desde 25 hasta 40 años aproximadamente dependiendo más o menos de la vida útil del proyecto y ahí muchas veces lo que hacen las empresas es empezar a capacitar en las zonas rurales a mano de obra local en ese sentido gente que la capacitan de tal forma que puedan operar los proyectos o sea operar en el sentido de vayan analicen lo que está ocurriendo si hay alguna falla tengan los medios tecnológicos para poder solucionarlo también hay varias empresas pequeñitas de limpieza de paneles que están apostando a esto entonces este es un mercado que igual lo bueno de esto es que va cada vez más permitiendo la generación de nuevo empleo nuevas empresas que se vayan formando entonces la apertura de los PMGE generó muchos nuevos por ejemplo empresas de desarrollo de proyectos empresas de construcciones locales claro varios nichos de negocios de subcontratistas de empresas operadoras entonces ha sido súper bueno porque en general nunca ha habido aquí no hay subsidios estatales qué importante lo que dice por ejemplo hay diferencia de España Colombia por ejemplo otros países que tienen subsidios estatales para incentivar la implementación de estas tecnologías Chile nunca solamente el privado el que se tiró la mochila al hombre claro y hay un tema de remuneración de una tarifa en este caso que obviamente está calculada a base a lo que cada seis meses por la Comisión Nacional de Energía son distintos mecanismos que se van explorando pero al final del día nunca ha existido un subsidio estatal en esto entonces al final del día todo esto son fondos de inversión que van comprando los proyectos van viendo los riesgos los análisis de esto las inversiones que hacen se hacen una inversión muy grande también en reforzamiento de las redes que eran bien precarias que eran de hace muchos años atrás pero ahora claro ya no es tan solo para distribuir energía sino también es para poder inyectar esta energía al sistema a través de estas subestaciones de distribución claro entonces para resumir un poco el desarrollo de estos proyectos toma unos dos años más una construcción de seis meses entonces se puede pensar que uno podría tener desde tener un terreno hacerle evaluación desarrollo etcétera construido inyectando a la red en dos años y medio dos años y medio más o menos quizás un poquito más un poquito más pero en promedio tres años claro y eso te lo comento pensando en gente que nos puede estar viendo que tiene terrenos que quizás pueden aplicar para esto sobre todo ahora que bueno hay bastante energía solar instalada en el país y eso está sabido que eso nos tiene con súper buenos indicadores con respecto a los compromisos internacionales o sea que vamos vamos bien en la instalación de energía solar pero no olvidamos las baterías entonces ¿cómo nos llevamos esa energía para la noche? los nuevos proyectos vienen con batería para poder aprovechar estas redes que quedan un poquito más desocupadas también en la noche ¿cómo te puede contactar una persona por ejemplo que tenga un terreno alguna industria por ejemplo que tenga techos disponibles por ejemplo pueden haber fácil 10.000 o 20.000 metros cuadrados de techo en zonas de galpones grandes también que es interesante porque estos proyectos no tan solo se instalan en el terreno pelado sino que también pueden ir en techos grandes y aprovechar de conectarse a las líneas a los postes las líneas que están dentro de la ciudad en las zonas industriales que son líneas robustas entonces podrían recibir esa energía también sí ¿cómo lo hace alguien para contactarte a ti para evaluar su capacidad de proyectos? o sea a ver mi mail desarrollo arroba feye.cl perfecto desarrollo arroba feye.cl importante la página web feye.cl sí feye.cl claro ¿y por qué te lo menciono? porque esto es algo que uno que está siempre conversando con temas de industria etcétera es algo que mucha gente lo tiene lo está viendo en oportunidad pero no sabe cómo enfrentar este tipo de proyectos entonces ¿qué consejo les daría y obviamente aparte que te contacten pero ¿cómo ellos podrían empezar a ver su factibilidad de sus terrenos de sus techos? o sea lo importante obviamente claro los propietarios con los que he conversado se han acercado tengo la disponibilidad de este terreno en tantas hectáreas uno obviamente hace un análisis del terreno en el punto de vista legal el estudio de títulos que esté todo ajustado a derechos básicamente que no conlleve por ejemplo que no exista ni hipoteca o algún tipo de gravamen que afecta a la propiedad porque eso también podría afectar al proyecto también ese consejo como buen abogado se me había olvidado comentar que eres abogado claro el consejo legal parto uno parto uno y otro tema importante el análisis de las redes porque uno tiene que ver el análisis que las redes básicamente hay varias subestaciones que están copadísimas ya que no hay espacio entonces también uno es sincero uno tiene que hacer el análisis primero y decirle esta subestación ya está colapsada por ende no habría una opción de proyecto entonces uno empieza a hacer y al encontrar espacio en la subestación ahí uno empezaría independientemente que si tenga batería que sea un tema que igual tiene que empezar a unificarse en los criterios respecto a las distintas distribuidoras de cómo enfrentar las baterías de cómo hacer los estudios eléctricos para las baterías mismas y cómo es la mezcla solar más batería sobre todo porque también esto está un poco la regulación va en vías de como de incorporar las baterías bueno hay una licitación por los proyectos de almacenamiento en el norte que debería salir pronto esto pero son a gran escala pero las baterías a menor escala en este caso pensando en PMGD tiene que haber un análisis igual yo creo que lo está haciendo la Comisión Nacional de Energía lo está viendo el coordinador eléctrico nacional pero también tiene que haber un análisis yo creo también como cuáles son las directrices que está tomando la distribuidora qué es lo que piensan ellos también un poco un debate bien interesante que se tiene que dar para mejorar esto y sobre todo pensando en que esto va a ocurrir o sea el futuro es inminente necesitamos las baterías porque hay un fenómeno que se llama advertimiento que es que todos estos proyectos de energía solar durante el día como que el sol está despachando energía claro los paneles generan en este caso todo el sistema de generación genera energía esa energía se va al sistema pero hay veces que durante el día no se ocupa porque no hay tanta demanda quizás se pierde energía y eso al final del día hay que aprovechar y almacenarlo y se almacenan a través de baterías y en las baterías cada vez como dije anteriormente los paneles por muchos años estuvieron carísimos a partir de ya el 2013-2014 empezó a bajar bajaron sí considerablemente a un 20% de lo que costaron alguna vez por ejemplo en baterías claro y en las baterías va a ser lo mismo o sea a más años debería ir bajando entonces claro ahí tenemos un tema bien interesante para poder almacenar esta energía e inyectarla en la noche entonces son energía limpia básicamente que pasa y se queda en este centro de batería y en la noche se inyectaría obviamente cuando hay mayor demanda por parte de los usuarios sí oye bueno suena paradojal que en un país que tiene tanto litio estemos como al dedo en las baterías en almacenamiento eléctrico cierto suena un poco paradojal que gana poder tener marcas nacionales ya con baterías pese a que bueno hay otros países que tienen también unas ventajas competitivas como matrices de producción ya mucho más desarrolladas que ya están desarrollando baterías hace rato ¿está bajando el precio? ¿cómo lo ves tú que el precio de las baterías va a llegar a ser? o sea yo creo que aquí un año en más va a ser totalmente competitivo para para la industria en general va a ser como un complemento importante va a la baja no me atrevo a dar un precio hoy en día porque son también es que depende también de la cantidad de proyectos depende mucho también de muchas variables que al final del día quien compra muchas veces va a ser que aquí hay varios fondos de inversión y empresas de generación de energía entonces claro si tienen una cantidad enorme de proyectos hay descuentos por volumen como claro exactamente sí oye Francisco muchas gracias por traernos todos estos temas bueno tenemos un regalito y como estamos en 18 bueno nuestra chapita del programa de desarrollo de Chile está con los colores patrio porque este capítulo sale en septiembre sale de baña como estamos todos los martes a las 10 de la noche muchas gracias pero mira para cerrar siempre hacemos una pregunta que es lo que tú harías si tuvieras un superpoder una varita mágica un botón una cosa que sería lo que tú elegirías para incentivar el desarrollo de Chile es una súper buena pregunta y me encantaría tener ese superpoder yo creo que el gran tema que estamos al debe es el tema de los permisos yo creo que la tramitación de costas sí yo lo que haría con mi superpoder sería unificar muchos criterios porque también una cosa es a mí me toca tramitar muchos permisos y uno empieza a hacer un análisis de los tiempos y los plazos y al final del día ocurre que en distintas regiones siendo el mismo permiso hay distintos criterios entonces creo yo que aparte de hacer esta unificación de criterios que sea a nivel nacional también es importante ir capacitando a los funcionarios que son los que están a cargo de estos permisos destinar mayores recursos sobre todo por ejemplo la evaluación ambiental uno ya sabe de una sólida evaluación ambiental el sistema el servicio de evaluación ambiental a nivel nacional tiene los criterios y con ellos bien se demoran dependiendo claro hay muchos servicios públicos van tomando y haciendo el análisis de cada proyecto y ahí tienen distintos criterios pero al final del día igual uno más o menos los va conociendo pero hay otros servicios que están que vienen a continuación una vez que uno ya obtiene la resolución de calificación ambiental y es ahí donde esos servicios si es necesario empezar a capacitar un poco más respecto a lo que se viene estamos pensando o sea en el fondo agilizar la normativa y después para abajo también todos los servicios que apliquen esa rapidez y esa agilidad es que claro y sobre todo en el análisis algunos se van a ver sobrepasados o sea yo veo la cantidad de proyectos aparte de los PMGD en general de todos los proyectos que se van a venir entre solares eólicos el hidrógeno verde la desalación de agua la desalación de agua o sea buenísimo nos vamos con ese tremendo mensaje porque claro como dices tú se viene una cantidad de proyectos enormes y hay que poner la agilidad a la tramitación entonces claro yo siento yo es capacitar uno y también unificar ciertos criterios para generar una mayor certeza jurídica la que ya existe en Chile y que es buena pero se debe mejorar más creo yo y yo creo que ese es el gran pendiente que tenemos para mejorar que bueno que buen mensaje Francisco nos quedamos con ese mensaje porque claro hay que agilizar también la normativa porque el privado quiere avanzar un tema muy interesante que ahí lo vamos a ver en otra oportunidad y es también cómo estos proyectos poder acceder a fondos de inversiones que están buscando estos proyectos avanzados que eso también es un temazo que da también para otro bloque bueno y este tiempo ya se nos fue bueno Francisco muchas gracias por visitarnos y muy interesante la conversación así que te lo agradezco mucho por haber venido y bueno amigos nosotros acá ponemos término a este capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas siempre de Agricultura TV y canal 132 de Zapping todos los martes a las 22 horas y bueno nada más que decir nos vemos en el próximo capítulo un abrazo Chau!